Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sabores en San Luis. En el programa del día de hoy conoceremos a Norma y su emprendimiento familiar. Nos prepara los churros más ricos de la provincia de San Luis en la localidad del Volcán. También su hijo, Sacha, nos muestra su patio de comida, sus pizzas caseras, sus ricos tragos y la cerveza tirada. Bienvenidos al programa del día de hoy. ¡Que lo disfruten! Mi nombre es Norma, estamos en la hermosa localidad del Volcán, frente al río Badén, que nos falta un poquito de agua porque, bueno, las emergencias climáticas así lo determinan. En San Luis, provincia de San Luis, y ya va para años. Nos hace, este año va a ser el decimosexto año que tenemos la churrería. Es una larga historia porque ha ido evolucionando mucho. En realidad empezamos con aquel pedazo que está marcado de troncos. Con eso empezamos y sin luz a hacer churros. En el 2002, más o menos, después de la crisis tan grande, no nos quedó otra que salir a rebuscarnos. Y nos largamos. Nosotros somos oriundos de la costa. Se nos ocurrió que si allá sale tanto el churro, acá también tiene que salir. Y así empezamos a vender churros. Primero sin rellenos, hasta que pudimos comprar una rellenadora. Ya te digo, sin luz, a veces hasta con velas porque teníamos mucha aceptación. Y así fue creciendo, fue creciendo. Nos fuimos agrandando. El trabajo es totalmente familiar. Mi marido, mi hija mayor, Cora, Camila y Sacha. Ellos fueron un apoyo impresionante. Mis hijos trabajan conmigo desde que Sacha tenía nueve años. Era muy pequeño y él ayudaba y él trabajaba. Y cuando empezamos a hacer la cabaña, ya más grande, estaban todos metidos. El que no pintaba, clavaba, el que no traía. Así que no, es netamente familiar. Y bueno, así nos fuimos agrandando. Siempre manteniendo la calidad. Tratamos de mantener la calidad. Nos manejamos con productos totalmente lugareños. O sea, el dulce de leche siempre fue el mismo. La harina siempre fue la misma. Es como un reciclaje entre nosotros mismos. La churrería está muy fácil porque está acceso de la ruta donde está el casino. Está a una cuadra y media viniendo para el río El Badén. Estamos frente al camping El Badén. Este año, bueno, yo por problemas de salud trabajo un poco menos. Así que este año tenemos, aparte de mi hijo, trabajando tres chicas que son de acá. Las chicas que las he visto crecer prácticamente porque son del barrio, porque se han criado muy pegados a casa. Algunas viniendo a casa, conociéndolas desde muy pequeñas. Así que fuera de que trabajan y que nos ayudamos mutuamente, es una relación realmente de familia. Todos los productos que se utilizan son de San Luis. Nada es traído de otra provincia. Desde la harina, el dulce de leche. Y después porque es una forma de que trabajemos todos. O sea, desde el maple de huevos que uno va a comprar a la verdulería, hasta el verdulero que viene a comprarse una tartita de ricota, o un churro, o un pastelito. O sea, es como un ida y vuelta. Los productos son todos de acá. No hay nada que se exporte de otro lado o de otra provincia. En este momento se está vendiendo pastelitos con su variedad, amembrillo, batata. Se hacen pastas frolas, tartas de ricota, berlinesas o bolas de fraile. También rellenas con crema pastelera o dulce de leche. Pan, pan casero, tortas con chicharrón. Fuera de cosas de almacén. Porque fuimos agregando cosas según las necesidades que la gente tenía. O sea, el que viene y se olvida un mate. Bueno, ahí tenemos un mate listo para solucionarlo. Aquel que se olvidó el azúcar o se olvidó la yerba. Ahí tenemos una yerba pequeña para que salga del paso. Bebidas frescas, hielo, leña, todas esas cosas que más o menos la gente que vino al camping pudo o no traer o pensar que el lugar no era apto para tal o cual cosa. Porque algunos vienen y se asombra que tenemos asadores. Que no en todos los balnearios ahora se permite. Tenemos asadores. Entonces, bueno, tenemos la leña para que puedan hacerse un asadito. Les recomendamos las carnicerías del pueblo, donde pueden ir a comprar. Y, bueno, es lo que te decía. Es un ayudarnos entre comerciantes, como quien dice. La churrería se llama la gran familia. Porque siempre fue la familia. Nosotros estamos trabajando, empezamos, bueno, se empieza temprano. El quí de la cuestión al público empieza a partir de las 2 de la tarde, que ya empezamos con la producción fuerte, hasta las 9 y a veces un poco más de la noche, que ya se empalma con el otro sector ahora. Este es el horario de verano, que es de lunes a lunes. Ya a partir del invierno, 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 se puede trabajar, qué sé yo, si todavía estamos en épocas así medio de vacaciones, de viernes a domingo. Y si no, pleno junio nos vas a encontrar sábados y domingos, en el mismo horario. Por ahí se cierra más temprano, oscurece más rápido. En el mismo horario, haciendo churros como siempre. Mirá, yo te invito a probar cualquiera de mis especialidades acá en la churrería y el quí de la cuestión es que tiene dos cosas. Cálida y mucho amor por toda la gente que hace los productos o que nos ayuda a hacer los productos. Siempre se mantuvo la misma calidad. Nunca se bajó porque el dulce de leche estaba caro y se compró uno más barato o porque el aceite aumentó. Bueno, no se frita con grasa, se frita con aceite de girasol. Siempre se trató de tener excelencia en la materia prima. Jazmín es la que saca los churros y los frita junto con Sacha, mi hijo. Sacha es el que estaba haciendo la masa recién. Se trabaja con masa caliente. Es bastante árduo el trabajo porque hay que aguantar buenas temperaturas en este lugar para que salgan parejitos, para que salgan crocantes. Hay que ver bien la temperatura del aceite para que se logre eso. Y mucha ciencia más no tiene el churro. Es trabajo, es calor, es esfuerzo, es cariño. Si le ponemos cariño a todo esto, todo nos sale bien. En realidad, agua y harina. Obviamente que cada cual tiene sus secretitos. La mía tiene agregados de un poco de leche, tiene esencias de vainilla, tiene ralladura de limón y jugo de limón. Eso se pone a revir. Una vez que echó ebullición, ahí recién se le agrega la harina. Es una masa bomba, en realidad. Y una vez que está unida, pasa a la amasadora y se amasa. Pasa en la mesada, se le da forma y de ahí pasa al émbolo que salen los churros que saca jazmín. La temperatura del aceite varía en invierno y en verano. Por ejemplo, ahora lo estamos manejando entre 190 y 200. Depende la cantidad de que la bandeja esté llena. La segunda, que por ahí no va llena, puede estar un poco menos de temperatura. Pero por lo general, ese es el promedio de temperatura que lleva. Y el día que más trabajás es un fin de semana. Un fin de semana podés llegar haciendo cenas. En la semana no. ¿Cómo te hacen por ahí? En la semana, por eso hablo de promedios, en la semana por ahí haces. Nosotros le decimos tres a más hijos, dos a más hijos, pero en realidad cada más hijo puede ser de dos o de tres, pero es nuestra yerga nada más, como lo manejamos. Te salen de dos, ocho docenas, o de tres, doce docenas de tanda. En la fritadora, esta parte y este sector es pura y exclusivamente para los churros y las berlinesas, porque no, importante también, no fritamos con grasa, se frita con aceite de girasol, únicamente, porque se cambia periódicamente, así que ese es el secreto de que no queden pastosos en la boca, que se escurran bien, pasa por varios escurridos antes de llegar a la bandeja que va a expenderse. Entra, se sumerge, tarda más o menos siete minutos, ocho en tomar color, porque es una masa ya precocida. La temperatura del aceite, como les dije hoy, entre 190 y 200 grados. A veces depende del clima, si hace más frío, si hay más humedad, aunque les parezca mentira, todo eso incluye en el final de los churros. Los churros ya están listos, vamos a escurrirlos antes de pasarlo al sector del rellenado. Se va a escurrir primero en esta plancha que tiene la fritadora, después la bandeja va a pasar acá para que termine de escurrir y de acá, de este lugar, va a pasar a esta bandeja que tiene otro escurrido. Y ahí ya pasamos al sector de celeste. ahí pasamos al sector de celeste y de Malú, pero por lo general la que hace la parte más grosa es celeste. Malú es especialista en atención al público, es la parte de relaciones públicas del local. Ahora estamos en el sector de rellenado que es delante de atención al público porque el quid de la cuestión es mostrarle a la gente que el producto sale, se rellena y se vende. No se hace más temprano, se hace todo en el momento. Esos están con dulce de leche. Gracias. 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 Bueno, mi nombre es Sacha, están en Costa Negra. Este es un anexo al lado de la churrería, la gran familia. Y acá estamos para otro público del Badén. Nosotros vamos para la gente que quiere tomar una cerveza, comer algo, picar algo. Empezamos al mediodía con pizzas, empanadas, lomos, papas, todo lo que acompaña a la cerveza tratamos de implementarlo. Así que estamos acá al lado de la churrería y ofrecemos eso. Sí, estamos trabajando con una cervecería de acá a 4 kilómetros nomás, un tal René, una fábrica en Cruz de Piedra. Y bueno, ellos nos traen todo lo que es los barriles, nos proveen de toda la cerveza ellos. Y después de comida tenemos, bueno, musa, napo, especial. Lo que queremos meter ahora son sándwiches de asado para la tarde, noche ya, cuando empieza a caer el sol, acompañar la cerveza con un sándwich de asado va más. Bueno, el horario es al mediodía para la gente que quiera almorzar algo y después en la tarde-noche estamos hasta la una de la mañana o depende si hay gente queriendo tomar una cerveza más, estamos hasta las dos, tres, depende lo que el público. Y después acá trabajo con mi pareja y estamos nosotros dos, estamos todo el día, del mediodía con la comida a la tarde con licuados, tragos, todas esas cosas y a la noche ya de nuevo con comida y cerveza para terminar la noche. Pueden venir una familia a comer porque abarcamos para todo público. Tenemos para los niños licuados, jugos y ya para los padres tienen la cerveza, tragos, daiquiri, mojito, todo lo que, pernés. Para nosotros es bueno trabajar con productos de la provincia. Bueno, ya la cerveza es muy rica acá de Juana Coslay y se está metiendo en el mercado así que la están conociendo mucho y después lo que es las prepisas, el fiambre, todo lo que utilizamos lo consumimos acá de la localidad también. Así que el picadillo con las carnicerías acá del pueblo, así que es una economía interna que colaboramos entre todos. Este patio es muy reciente, nosotros estamos hace un mes, desde que empezó la temporada abrimos el bar, ya nos queremos quedar y todo lo que es mueble, silla, todo lo que es la decoración la hacemos nosotros porque fuera de esto yo trabajo con madera y bueno, todos nos dedicamos a hacer un poquito de cada cosa, desde la silla, desde colgar, de poner el techo, de hacer el baño que me ayuda mi viejo, todo, así que se hace todo entre familias. Y nosotros apuntamos a reciclar todo lo que se puede. En la decoración tenés tachos de 200, de aceite, de eso, que los decorás, los pintás y sirven como mesas. Después todo hierro que se encuentra se hace una silla y después tenemos para la cerveza lo que es las botellas de salsa, le ponemos nuestra etiqueta, todo, pero sirve como un envase y ya no tenés que andar gastando ni reciclando botellas ni nada. La idea es cuidar nuestro río, nuestro pueblo para que todos tomen conciencia que lo puedan hacer en todos lados. Igual se está utilizando mucho lo que es en la cerveza el envase reciclado, así que vamos apuntando en eso. Y acá se puede venir a tomar una cerveza muy, muy rica, muy, muy fría para esa tarde de calor que hay acá al lado del río. Tenés un lindo paisaje, te sentás acá, ves el río, te tomás una cerveza, comes unas ricas pizzas y pasás un buen rato entre familia, amigos, el que sale de trabajar puede pasar a tomar una cerveza, así que estamos para eso nosotros. Y ahora los invito a la cocina, así les muestro un poco de cómo hacemos nuestras pizzas y empanadas que tanto se destacan. Mi nombre es Victoria, yo les voy a mostrar un poquito lo que es la preparación de las empanadas. En realidad estoy encargada de lo que es una parte de la cocina, de hacer el prepisado y lo que es las empanadas para tenerlas listas con relación al diario, ¿no? Vamos intentando sacar todo lo que es en el día a día. El picadito lo hacemos nosotros, en realidad hacemos todos nosotros. Los prepisados y lo que son los picadillos, después lo que son las tapas de empanadas, también, como contaba hace un ratito Sacha, compramos todo lo que es en la provincia de San Luis. Trabajamos con una fábrica de acá que se llama La San Luisena porque justamente acompañando esto que comentaba Sacha ayudamos en lo que es la economía interna y aparte de eso es porque lo tenemos al alcance. Es mucho más fácil y práctico saber que vas a la misma fábrica de pastas, compras de la misma calidad todos los días y no que, no sé, compramos en el super marca X y cuando volvimos no estaba porque nos faltó, porque esto y nada, está bueno. En realidad es una opción bastante copada que tenemos al alcance así que la aprovechamos. Bueno, el picadillo nosotros lo arrancamos preparando de la siguiente manera. Es una receta de mis suegros de mis suegros se rehoga lo que es cebolla con zanahoria morrón y pimiento verde después le agregamos carne lo que es carne picada de la carne picada especial y después de que todo esto se condimentado por supuesto y demás se deja enfriar y cuando ya está frío se le agrega huevo picado cebolla de verdeo y aceitunas. Esa es toda la ciencia en realidad. Muy simple. Una vez que tenemos las masas y las pastas lo que es la parte de la empanada ya lista variamos porque intentamos hacer todo lo que es del día en el día. Intentamos arrancar temprano tener lo que son las empanadas listas y luego meter al horno. Suelen demorarse más 15, 20 minutos entre una cosa y otra porque siempre tenemos más cosas. Tenemos pizzas y eso y por ahí el hornito es uno solo para dos variedades cuesta un poquito que llegue a temperatura. Por ahí lo que sabemos hacer es cuando nos falta por supuesto en el momento seguimos teniendo todo lo que es los productos frescos entonces en el momento armamos y tiene una demora un poquito menor va a demorar 10 minutos porque la masa es fresca entonces es otra cosa. Bueno, nosotros cuando terminamos de hacer las cargas en las empanadas cerramos con agua porque nos ayuda y nos facilita mucho en lo que es y que no se abran en el repulgue también acompañan no se van despegando las masas nada así que es un dedito de agua que se repasa y se cierra. El repulgue lo hacemos con la mano rapidito dedo pin dedo pin dedo pin no es más que eso en realidad que se va aprendiendo porque acá todos tenemos un repulgue diferente y nos gusta dejarle el piquito ahora que terminamos de meter las empanadas al horno les voy a mostrar un poquito lo que es la preparación de nuestras pizzas si bien nosotros ya tenemos prepisado porque tenemos un sistema para que justamente un secreto en realidad que estamos aplicando para que nuestras pizzas tengan un buen piso y sean no muy esponjosas intermedias bien crocantes y a su vez tenga ese colchoncito que tanto nos gusta la preparación consiste en unas ciertas medidas de harina agua por otro lado se deja leudar lo que es la levadura con un poquito de harina y azúcar después un chorrito de aceite agua para la cierta cantidad de harina y suficiente en realidad no la dejamos leudar mucho tiempo en ese momento la que después de amasarle y golpearla un poco la cortamos en cierta cantidad de gramos así que son todas exactamente iguales y a su vez en ese mismo instante lo que es la bandeja la tenemos bien aceitada estiramos bien lo que es la masa el secreto viene acá la damos vuelta la pinchamos y al horno no se deja laudar la masa luego de que prepisamos y dejamos y dejamos luego que prepisamos y mandamos al horno la dejamos enfriar y se encapsulan en una bolsa hasta cierta cantidad de días nosotros tenemos las pisas como mucho tres días al tercer día las pisas ya no las tenemos así que hacemos por una cantidad justa con lo que vamos a utilizar así que la salsa también tradicional clásica nada ninguna ciencia y vamos en este caso preparar lo que es una una napolitana que es de las de las que más se destacan porque tenemos un pesto que también producimos nosotros que eso no les voy a contar el secreto nada el pesto es una genialidad realmente y aparte no solamente sale con las napolitanas sino que lo piden para el resto de las pizzas así que el que quiere puede llevar sin ningún problema lo que son las bueno ya salió la napo salieron las empanadas de carne le hicimos tenemos un traguito de que es mojito de frutilla y limón y bueno la cerveza que tenemos acá tenemos scottish una roja y bueno esto es algo de lo que le podemos ofrecer acá en costa negra lo esperamos frente al río el vadén y bienvenido sea esto fue esto fue sabores sabores en san luis la próxima semana seguiremos recorriendo la provincia para conocer a nuestros cocineros sus emprendimientos y lo más importante sus sabores chau hasta la semana que viene chau ¡Suscríbete al canal!